Casa Castilla Ramón Castilla fue uno de los presidentes más prominentes del Perú. Entre muchos otros actos de su gestión, les dio la libertad a los esclavos y abolió el tributo indígena que venía desde tiempos virreinales. Esta era una casa típicamente virreinal, que le perteneció originalmente a la Inquisición. Pasó por muchas manos y Castilla la compró en 1850, viviendo aquí hasta 1865. Gran parte de su presidencia se dio mientras vivía en esta casa. Se cuenta que en 1860 un grupo de alzados llega hasta esta casa y Castilla tiene que escapar por los techos en ropa interior. Al parecer, esto denota también que muchas casas en Lima se construyeron puertas falsas y escondites ante tanta agitación en el siglo XIX. A principios de este siglo la casa fue refaccionada completamente con el estilo imperante neoclásico como muchas de las casas del Girón Carabaya. Y es importante señalar que en esta calle también vivieron otros presidentes peruanos como Candamo y Leguía. La casa ha sido recientemente restaurada, agregándosele un balcón republicano esquinero, recuperando su portada y exhibiendo una columna en esquina de su época virreinal. Por dentro hay añadiduras a la escultura original de la casa solariega, que debieron haber sido hechas en el siglo XIX, como este gran salón del segundo piso con tapicería decorada. En otro se guarda aún la evanistería de los techos. Es patrimonio cultural e histórico. Es la casa Castilla. Nuestra Lima del Bicentenario